Hola cracks, ¿Quieres diamantes pero no sabes cómo conseguirlos para comprarte el pase amenaza del sushi? Pues que crees, te traigo esta página que se llama TecnoZap Con esta página vamos a poder conseguir las skins de la M10 totalmente gratis como A-Log Y también miles de skins para nuestras armas, así que que esperas, todo esto está en el link que estará en la descripción, así que vamos Pero falta uno La panda quiere una réplica al calcado Falta también la repisa esa que tenían para poner la claqueta, ¿sabes? ¿A qué? Tenías una cacleta en tu blocla En la caja te guardas Había una pizarra también Para que vinieran y dijeran Absurd Mira, yo creo que eso parece Repisa ¿Cómo era la repisa? Era cuadrada ¿Así? No, pero para, no era allí ¿Dónde era? De este lado, de la pared, de la puerta No, no era allí Aquí Sí Ay, no Acción Acción No, 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 este plano no me gusta Creo que deberíamos Sorte Chiste muy interno Ok, vamos a hacer mi cama ¿Por qué? Mi cama Vamos a poner la rozada Mi cama era gigante ¿No? ¿Será que hay una cama más grande? No, si todo el mundo tiene cama igualita La de Marco era la más grande Y tú vas a tener una más grande No, mi cama era súper grande Mira, dicen yo Lo viste el último video de Mariana No lo he visto No lo he visto aún Mi cama Mira, mi cuarto estaba lleno también de clóset así Pero no lo voy a hacer Porque después uno no va a poder ver Lo que están haciendo los hijos No, no, así no valen No, no No, así no valen Aquí iba algo que dividía Entre Yolo y yo No, era una cama nada más Pero ¿Por qué íbamos a estar divididos? Estamos juntos Aquí No, no, no Se dividía División, Yolo, como siempre Y aquí estaba la cama de Yolo Que era como No vamos a dormir los dos en la misma cama No, crack Vamos cada quien a su lugar Aquí estaba tu cama No vengas tú Y yo creo que ya Ah, mi teléfono Yo no tenía ¿Tienes un televisor? ¿Sí? No, no, no tenías No, no, no Después fue que lo pusieron Había un televisor No Había un televisor en todo el medio de la habitación No Lo que pasa es que lo pusieron después Cuando Sí, cuando en diciembre ¿Te acuerdas? Ah, sí Esa era una tremenda habitación Pero no había televisor Pero vamos a ponerlo No, después lo quitaron Eso nunca se vio Sí, cierto, cierto Nunca se vio Aquí Nunca se vio Ahí nadie veía televisión Mira este televisorcito Sí, no Nandi Yo voy a ir con Game of Thrones Ok, ya Mi baño Y terminamos la casa Mi baño Ya va la va Todavía no No se le va Regreso el aplauso Mi baño Faltan los clóset Del otro lado ¿Te acuerdas que del lado derecho Habían clóset? Sí Sí, pero no voy a hacer clóset, crack Lo siento No, no Del lado derecho La ducha estaba aquí No, no Estaba de este lado No Sí La ducha estaba del lado derecho No Estaba aquí en el fondo No puede ser Sí Y aquí estaba el fondo La bañera estaba de este lado ¿Te acuerdas? Sí, del lado derecho Tú hiciste un video ahí Acuérdate Ah La bañera estaba de este lado Pero en la ducha Ah, bueno No se vamos a poner La ducha De este lado Dicen los Sims Cuatro es gratis Preguntan Mariana, pero tan chiquita la ducha No hay más grande No pon la que había ahorita Esa es una bañera Yo lo veo el video de Mariana Te va a gustar, ok Lo veo más tarde Y la bañera Pero para qué lo voy a ver Si yo grabé ahí en ese video Yo sé todo lo que pasó ¿Recuerdas, Nando? Que allí En esa bañera Hicimos el reto De jugando Free Fire En una bañera Llena de hielo Sí, fue feo Dice Falta Seba Su vecinito Ay, sí Cebitas Seba iba todos los días A regalarnos unos postres Uy, sí Mira, Mariana La 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 llave de tu bañera Estaba hacia el otro lado ¿Cómo que la llave de mi bañera? La bañera La bañera La tina El jacuzzi Al otro lado Ay, se me olvidó la puerta ¿La puerta? ¿Cómo entramos a la casa? Se me olvidó la puerta El baño El baño Exacto ¿Qué más había en el baño? Es que ese baño está muy grande En el baño había un mini inmueble Al lado del espejo ¿Mini inmueble? Ya está No entendí Está en tendencia, Camilo Porque dijo que Montería es un pueblo ¿Qué es Montería? No sé Es una ciudad de Colombia Montería Montería, dice ahí Montería o Montería? No sé Montería, sí Yo recuerdo un periodista deportivo que era de Montería ¿Sí? Sí Decían la... El orgullo de Montería Dicen que es una ciudad Bueno, ¿cómo vamos ahí? ¿Qué falta? Vamos a ponerle unos pañitos O sea, tú dejaste de ver los Sims para buscar noticias de Camilo No noticias, me salió esa de Camilo Pero es que sí parece algo pequeño, no parece algo tan grande ¿Sí? Sí, mira Ah, bueno, pero no sé A la gente no le gustó ese tipo de comentarios Montería, Montería Va dentro del alma mía Va para toda la gente que lo conocí Bueno, chicos Yo tenía un espejo por... Mariana está terminando el ordenazo cual Uy, mira esto, Nando, en Montería ¡Oh! Mira, ¿ve? Mira eso, eh Mira, ¿ve? Está chido Buen arte allí coloquial ¡Guau! Eso es con proyectores La admisión que Córdoba está dentro de Montería Pero Córdoba, Colombia Obvio No hace Córdoba, Argentina O Uruguay Córdoba en Argentina también Jota, ¿tú te acuerdas cuando les pasó un video de las transiciones? De... Peggy Josh Y... Mariana ya sacó a Yolo allí, mira Mariana Está inspirada Está inspiradísima Terminando de hacer su cuarto Mariana Mariana ¿Te acuerdas que de aquel lado detrás de la ducha En tu cuarto como tal había unos clósetes? Y había como un mueble Sí, aquí Un pasadizo secreto, ¿no? Ah, sí, sí Eso no es nada, mira Eso es casa ahí perdida Bueno, pero aprovecha Lo mete clóset para allá Sí, había una caja ahí Es que todo esto era clóset Pero no lo voy a poner No, pero de aquel lado sí Me quita visión Quiero ver a mis Sims Quiero ver a mis Sims La señora que no se viste La que no tiene ropa No Sí tengo, mira, aquí Sí Y la de Yolo también Aquí yo guardaba mis panties Así ve Está en mitad Mitad tuya y mitad de tuya ¡Listo! Yo soy de Córdoba, Argentina Mira, ve, listo, Yolo ¡Listo, listo! Vamos a poner aquí la champú Terminamos la casa Muy bien Ok, ok Tenemos la casa completa Miren eso Está la habitación de Mariana Y de Yolo Está la habitación De Jota Está la habitación de Julio La habitación De la La habitación del sec de grabación ¡Mira eso! ¡Listo! Sí, pero Mariana Termine de poner la hueva Ya está listo También está El sec de grabación La habitación de Nando La habitación de Panda Y todo el primer piso El segundo piso Y ya completamos La remodelación Amoblamos ahí la casa Ok, mira Igualita Igualita Mira, estos clósetes Están peleando Por la existencia Yolo, entonces Hacemos aquí Lo de Platanito O lo dejamos Estacar Lo de la casa Vamos Mira, yo Yo pienso algo Adoptar a Platanito Es muy rápido Yo pienso en algo Yo pienso que Estamos creando Los personajes actuales En la casa anterior Así que Necesitamos Un compañero mascota Así que Platanito Vamos a ver Si podemos adoptar a Platanito Sí, vamos a adoptar ¡Yay! Que entren a la casa Vístanse señores Por favor El resultado final Está listo Vamos a reaccionar allí Cómo quedó por dentro Con nuestros personajes De los Sims Mira Aquí están Panda está incómodo Porque no tiene energía Vaya a dormir, señor Yolo está vacilón Antes estaba coqueto Y ahora vacilón Así lámelo Vamos a ver qué dicen Ajá Mira, se fueron corriendo A ver la casa ¿Ves? Ahí voy detrás de Mariana Ahí voy Mariana No te escapes No te escapes Ven Mariana Vamos a nuestra habitación Y cómo apareció allá arriba Ah, no es él Estoy mamadísimo ¿Para dónde va a dormir Mariana? Mira, se fue Será para el cuarto de Julio Mira, nunca había vida Yo fui a dormir para allá Y ve la otra vez Se fue a dormir Es para su cama Ah, pero ¿para dónde tú vas? Yolo sí se fue a dormir A su cama Claro, yo sé Yo estoy bien Marco cocina ¿No? Como siempre A la cocina directo ¿Y yo dónde estoy? Lo peor es que Marco Es el que cocina Come y no engorda Mariana está durmiendo En el cuarto de Julio Nunca pasó Pana en su cuarto Y yo lo En su cuarto Y yo estoy en el trabajo O criminal Nando ¿A dónde te fuiste? No, yo estoy en el trabajo Sí, ahora está en el trabajo Ah Son las Es la una de la mañana Y él está trabajando Como nosotros Criminal Mira Veo esto Y me trae recuerdos Listo Ahora vamos a querer Platanito Todos están durmiendo Espérate que se levanten Se de día Y adotamos a Platanito Anda para tu cama No, ella se durmió ahí Déjala ahí Adóta Mira, le va la ropa sucia Ahí la mujer Mira eso Como siempre Vaya a bañarse Vaya a bañarse En su cuarto Darse Alguien se fue a dormir En tu cama Se metieron en su cuarto Mira, Marco Y echó su ropa sucia Ahí, mira Y el otro también Todo el mundo llegó echando ropa sucia Fuera de ahí, Marco Fuera Mira, Mariana Se metió en la ducha Mira, todo el mundo Empezó a echar ropa sucia Yo necesito ir al baño Ahora mismo Despiértame Despiértame No, tú estás durmiendo Me estoy orinando, Mariana No No, tú estás durmidita Mira Te vas a bañar Teníamos que establecer las reglas Yo vi esa funda rosada Y dije Aquí yo duermo Ok Mira, pero no se han preocupado por mí Que no he llegado del trabajo ¿Por qué no llaman a la policía? Es que tú eres un influencer Tú necesitas estar con las estrellas Allí de noche ¿Cuál es mi trabajo, Mariana? ¿Cuál es mi trabajo? Yo creo que tú eres criminal Por eso es que trabajas a la una Porque los criminales Sí, trabajan de noche Inspirada Mira, estoy inspirada Ajá Voy a adaptar a Platanito Sí, sí Por fin, por fin Vamos Llegó el momento A ver Puedes adoptar a Platanito Puedes adoptar a Platanito Sí Adoptar Adoptar perro Sí, sí Vamos, Platanito ¿Dónde está? ¿Cuál se aparece? Ninguno Vamos a pedirlo de nuevo A ver si ahora sale otro Ya voy Crack J Esta cosa se cayó aquí Espérate ahí No sale No sale ninguno Que se parezca Espérate Nos vamos a unos comerciales Tenemos al panda más noble De toda la ciudad Aquí con nosotros ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno Estoy durmiendo Así que no puedo hablar Porque estoy durmiendo Vamos a ver Si podemos adoptar A esa mascota El Platanito Mira eso Hola La cuenta de Instagram de J La espalda de J Listo, listo Ahora sí, Yolo Dale Yolo Dale, crack Se viene a adoptar el perrito Ya salió el sol Vamos a ver si sale Porque no salió ninguno Parecido a Platanito Tiene que ser ¿Cuál es la raza de Platanito? Un pomerano Adoptar Yolo Mariana, como que tienes hambre Ay, sí, me muero ¿Adoptar Yolo? Sí No puedo yo Ah, vamos a ver El Poloniex Párese y bañese, señor Por favor Ay, no No sale ninguno ¿Ese te parece? No No, no Hay unos que son igualitos A Platanito No sale ¿Y Nando lo puede adoptar? ¿O Panda? Ya, yo Que yo lo adopte Mariana ¿Dónde estás? Párese, señor Ya durmió mucho Vaya, bañase Haga pipí Mira, eh Panda Sí Sí Panda está contento Está editando, mira Estoy revisando un video Y yo lo bañándose ya Y Marco en mi cuarto durmiendo Nunca pasó Mira, está jugando ¿Qué está jugando ahí, Marco? Veamos a Yolo ¿Por qué me quieres ver ahí? ¿Por qué me quieres ver ahí? Mira, mira Si haces el delicioso ¿El qué? El delicioso Mira eso Delicioso pastel Delicioso pastel Mira, Panda Pero súbete Bájate esos Pantalones Ay Vamos a eso Mira, que estamos esperando Que salga el perrito ¿Qué es? No ha salido el perrito ¿Qué es? Están saliendo a terraza Mira, ni se le ven los ojos Sanando allí Mira Fue el sombrero Logro ¡Ey! ¿Qué es eso? Logro Se ha bañado ¡Te bañaste, Yolo! ¡Ese es un logro! ¡Por fin! Mira, estoy sacando la basura Que tenía ahí El que va Haciendo El número dos Con ropa El loco Que se baña primero Y después va para la puerta Y está hablando Está hablando De la posibilidad Mira No No hay ninguno Que se parezca Platanito todavía Panda, Panda ¿La puede adoptar? No, ya Copito Donatello Rosa Chicle Firulais Teodoro Con Marco O con otro No sé Vamos a ver Nando Nando Way Nando Way Llegaste del trabajo Cansado Después de robar Como todo un Ratero criminal Hacer Hacer Si Hacer Todo un Un Gracias por ver el video Gracias por ver el video